En otras noticias, se desarrolló la primera sesión del Consejo Departamental de Desarrollo Social en donde hicieron presencia los alcaldes de Santander, representantes de las diferentes mesas de trabajo, secretarios de despacho y autoridades para presentar las políticas públicas. Karen Sánchez, con todos los detalles, buenas tardes. Compañeros, muy buenas tardes. Pues en esta primera sesión se presentaron cinco políticas públicas con sus debidos ajustes. La política pública de familia, que la va a adelantar directamente la Secretaría de Desarrollo. La política pública de primera infancia, infancia y adolescencia en el departamento de Santander vamos a aumentar en los indicadores que hacen falta de la formulación inicial que se hizo en el año 2013. Allí fue presentada la estrategia de crianza para las nuevas generaciones Santander Positiva, siendo una estrategia internacional y Santander se convierte en el departamento pionero. Vamos a trabajar tres municipios, que son Lebrija, Girón y Matanza, donde vamos a atender cerca de 3.000 familias. Vamos a estar acompañando procesos desde el embarazo, desde la gestación como el embarazo, nacimiento. Asimismo, fue presentada la propuesta de la política pública de educación y de tecnología e innovación. En el transcurso del primer y segundo semestre del año esperan tenerlas completamente ajustadas. Es un esfuerzo que hacemos desde la capacidad instalada propia de la gobernación de Santander y con el apoyo de instituciones que nos ayudan sin costo alguno, como el Instituto Colombiano de Estar Familiar o como la Universidad Pontificia Bolivariana. Un esfuerzo que nos demandará todo este año que incluya a los alcaldes municipales. Para estos fines hay recursos desde lo público, lo privado y diferentes instituciones. Lo que se hace es articular lo que cada sector está haciendo y obtener un propósito común, que de esta manera se logre visibilizar cuánto invierte el territorio en las expectativas sociales y en la inclusión del aparato social. Muy bien compañeros, pues lo que se quiere con este tipo de sesiones es tener un departamento más desarrollado con inclusión y equidad. Por el momento es toda la información. Continúen desde el Centro de Noticias. ¡Gracias! Canaltro.com Canaltro.com